La categoría mayor Se viene a la categoría mayor Se viene a la categoría mayor Vamos atentos Vamos a salir la partida Y... ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! Cuidado, niños a toda la gente de buena voluntad acá a nuestros amigos que han colaborado muy de veras, llévenla nomás a la revista ya no estoy cumpliendo la próxima revista muchísimas gracias un gusto Eduardo Benjamín Jaramillo Arias a la orden estamos en los obreros de la información deportiva estamos concluyendo el salón de la competencia gracias a Dios no ha pasado absolutamente nada todas las personas que están aquí